Tu sabes que es verdad Tu sabes que el vector existe Tu sabes como sumar El procedimiento original Tu sabes como sumar si Los vectores si se suman Tu sabes que hay que recordar La magnitud, la dirección y el sentido Quiero sumar el vector en algún lugar Dibuja la magnitud El ángulo es la dirección Ahora tu El profe me enseñó a sumar el vector El módulo, la dirección y el sentido en un plano cartesiano Ahora la alinea y busca la punta Del vector, si te equivocas Lo tendrás que pagar Tu sabes que es verdad Tu sabes que el vector existe Tu sabes como sumar El procedimiento original Tu sabes como sumar si Los vectores si se suman Tu sabes que hay que recordar La magnitud, la dirección y el sentido Muy bien 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 Dibuja la línea con dirección Puedes continuar Si tú puedes dibujar el vector siguiente Ahora une las líneas y piensa en la dirección Tu línea nueva te da la solución Mira la línea que puedes medir Mide la línea, el módulo es encontrar Mide la línea con el eje y encuentra la dirección Y tú sabes que es verdad Tu sabes que el vector existe Tu sabes como sumar El procedimiento original Tu sabes como sumar si Los vectores si se suman Sabes que hay que recordar La magnitud, la dirección y el sentido Muy bien Oh